Muchas más veces de las que ha peleado Canelo Álvarez, se ha peleado en las redes sociales, se ha peleado a través de los medios con quienes lo critican y a todos les ha dado su frase más emblemática. Esa frase acuñada y que forma parte de la narrativa de Canelo Álvarez, me tienen envidia. En estas últimas horas la reflotó para responderle a las críticas, críticas obvias que le realizó Juan Manuel Márquez, el que no sólo dijo que tenía la cabeza podrida, sino que también dijo de que le tiene envidia. No es la primera vez que lo dice y si nos remontamos en el tiempo, si vamos a googlearla la frase me tienen envidia, tenemos que ir al año 2013, momento en el cual Canelo Álvarez se veía envuelto en una situación difícil ante la justicia, cuando fue acusado por Ulises el Archisolis de haberlo agredido, debió responder ante la justicia y obviamente cuando aquello, lo primero que dijo Canelo Álvarez es que le tenían envidia. Luego cuando comenzó a ganar peleas, cuando se hizo campeón, cuando comenzó a escribir su nombre dentro de la historia del boxeo mexicano y aparecieron las comparaciones con Julio César Chávez, inmediatamente también apareció el tema de la envidia del lado de Canelo hacia Julio César Chávez, el cual inclusive tuvo que salir a aclarar después que no le tenía ningún tipo de envidia, que por el contrario admiraba y aplaudía los éxitos que estaba teniendo Canelo Álvarez. Pero no se salvó ni siquiera la mayor gloria del boxeo mexicano, es decir, el mejor campeón mexicano de todos los tiempos, también cayó bajo la frase acuñada de que le tenía envidia a Canelo Álvarez. Y en estas últimas horas fue precisamente la víctima propiciatoria, Juan Manuel Márquez, que lo único que hizo fue exigirle a Canelo Álvarez que peleara contra rivales de verdad. Lo nombró directamente y dijo, David Benavides es el rival que tiene que enfrentar y no este John Ryder que ya ha perdido contra tres rivales de Canelo Álvarez, que es un hombre que está de salida, que es un rival que poco cuenta y que inevitablemente va a ser otro rival vencido por Canelo Álvarez, incluso de manera muy fácil. Juan Manuel Márquez no dijo algo que no esté diciendo prácticamente todo el periodismo boxístico mundial. Juan Manuel Márquez no dijo algo que no estén reclamando, exigiendo a grito las redes sociales. De que Canelo Álvarez, de una vez por todas, elija un rival que pueda realmente comprobar, probar su capacidad, su talento boxístico y que realmente se encuentre a su nivel. Este John Ryder no da la talla para ser un rival de las características que lo están vendiendo. Independiente a que aparece como rival mandatorio, independiente a que aparece como un campeón interino, los que estamos en este mundo del boxeo sabemos que ese interinato que él tiene ha sido prácticamente caído del cielo. Aterrizó como campeón interino porque tenía que llenar la fórmula para enfrentar a Canelo Álvarez. No en balde John Ryder ha sido, desde hace unos años atrás, el permanente suplente de todos los rivales británicos que han enfrentado a Canelo Álvarez. Sea Rocky Fielding, sea Callum Smith, sea este propio Billy Joe Sanders, el que sea que haya enfrentado a Canelo Álvarez, siempre lo tuvo como suplente inmediato, como backup, precisamente a John Ryder. Al punto de que en una de las peleas de Canelo Álvarez, no recuerdo si fue contra Callum Smith o contra Billy Joe Sanders, estaba participando en un campamento paralelo al rival de Canelo por las dudas que la pelea se cayera. Es decir, ha sido el empleado del mes de Eddie Herr y ha sido el hombre elegido por Eddie Herr para utilizarlo en el momento adecuado. Y el momento adecuado parece ser este. Este es el día del pago de John Ryder, al punto de que cuando en el título de este video apelamos a aquello de que, si bien Canelo Álvarez usó la frase acuñada de que Juan Manuel Márquez le tiene envidia, fue John Ryder el que le tumbó esa excusa y por una razón obvia. Indirectamente, John Ryder le dio la razón a Juan Manuel Márquez. Y ustedes se estarán preguntando de dónde sacó esto Pilates. Pues aquí está en la prensa británica que en exclusiva le realizó una entrevista en estas horas pasadas y allí John Ryder confirmó, ratificó, que en caso de perder contra Canelo Álvarez va a retirarse del boxeo. O sea, esta fue aquella pelea que por tantos años él buscó y al fin encontró. La pelea de su jubilación, la pelea de su retiro, la pelea que le va a permitir ganar aquel dinerito con el cual se puede retirar tranquilo John Ryder como lo hizo Billy Joe Sanders. Por más que está hablando de regresar, ¿se acuerdan ustedes cuando fue a enfrentar a Canelo Álvarez? Uno de los gastos que se venía era un apartamento de lujo allí en el centro de Londres. Incluso fue muy promocionado en aquel momento. Es decir, todos los que están enfrentando a Canelo Álvarez en este último tiempo tienen su día de pago en función de lo que le corresponde cobrar dentro de ese negocio de las peleas de Canelo. Y en este caso no hay una cifra exacta de lo que va a cobrar John Ryder. Puede cobrar 3 como puede cobrar 8 como puede cobrar 10. No lo sabemos. Pero sí sabemos que es una cifra importante al punto de que el propio Ryder ha confirmado que posiblemente luego de la pelea de Canelo Álvarez va, en caso de una derrota, va a retirarse del boxeo. Solamente lo puede hacer alguien como también lo hizo en su momento Sergei Kovalev que después de la pelea con Canelo y los 14 millones de dólares se fue de vacaciones y esas vacaciones han seguido, creemos, que mientras le dure el dinero. Seguramente con Ryder pasa algo parecido, aunque lo tenemos como un boxeador muy serio y un hombre que en el boxeo le ha ido bien y mal, pero que no ha depuntado como una gran figura y está prácticamente ya con un pie afuera y es el momento ideal para enfrentarlo a Canelo Álvarez y ganar una buena bolsa y retirarse. O sea, al final del día lo que dijo a la prensa británica John Ryder simplemente le da la razón a Juan Manuel Márquez de que en el caso de Canelo Álvarez está eligiendo rivales como lo ha hecho siempre en función de sus intereses, en función de la necesidad de ganar la pelea y no en la que gane el público. Le exigió eso a Juan Manuel Márquez y tiene toda la razón. A eso apeló Canelo Álvarez a la frase acuñada, a la frase emblemática de que me tienen envidia. Y claro, si ustedes van al pasado, vean esto que en algún momento dijo el travieso Arce hay otros como el Maromero que también apelaron al tema de la envidia para justificar y ratificar el éxito de Canelo Álvarez y la manera en la cual el resto de los colegas lo ven al punto de que el propio Mano de Piedra Durán en algún momento también se asoció a la frase de la envidia para Canelo Álvarez y es lo que rueda por las redes sociales. Cuando alguien habla mal de Canelo Álvarez inmediatamente se apela al tema de la envidia. Vean de dónde ha salido entonces la envidia. Hay que remontarse al año 2013 cuando aquel lío mediático que se transformó en un lío mediático, la supuesta agresión de Canelo Álvarez al archi Solís, en aquel momento inmediatamente se apeló a la palabra envidia y desde entonces no ha faltado esa palabra en toda la narrativa de Canelo Álvarez. El último destinatario de esa frase termina de ser Juan Manuel Márquez y John Ryder con ese anuncio de que después de la pelea de Canelo se retira cuando pierda, evidentemente simplemente le ha terminado dando la razón. Juan Manuel Márquez le exigió a Canelo Álvarez que enfrente a rivales de verdad puso en el número uno de la lista a David Benavides y al final del día él tiene razón y el que no debe utilizar la palabra envidia y debe callarse la boca es Canelo Álvarez porque en definitiva tiene razón él y tiene razón todos los que le exigen que de una vez por todas enfrente a rivales de verdad. Canelo Álvarez